Cristian D'Alessandro, bueno todos ustedes lo conocen, debe ser uno de los tipos que más conoce de todo lo que tiene que ver con la previsión y ese mundo del que él siempre se ha ocupado, siempre ha ido a mis programas en Buenos Aires, así que hoy tenerlo aquí en el streaming es un verdadero placer. Cristian, ¿cómo estás? el placer es mío, gracias por la invitación, sí tengo después unos compromisos que tengo que salir pero no podía no estar con usted porque siempre que me invitó fue muy cálido conmigo así que para mí es un honor estar, aunque sea de esta forma, pero estar con usted y con la gente, con el pueblo Igual te digo Cristian, este es un mundo o un universo increíble porque hay montones de personas de todos lados del mundo que nos están viendo y que se comunican, por lo tanto me parece que esta forma de comunicar es fantástica, te lo dice un tipo de radio y de televisión que ha descubierto esto ahora y que no lo cambiaría por nada, te juro, ¿sí? Vamos a ver si me sumo a esa onda porque todavía yo quedé en la radio y en la televisión también No, 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 bueno, yo he hecho toda mi vida eso, no reñigo de lo que hice, simplemente te vi el otro día en la tele, en C5N, digo, uy, no estoy hablando con Cristian, ahora hablo con tu hermano ¿Me entendés? Es decir, así que me parece importante que podamos avanzar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con esta realidad que básicamente está vinculada con una de las áreas más sensibles que en cuanto a montones de factores que tiene nuestro país, que es el ámbito de los jubilados, ¿no? Digo, ¿cómo ves todo lo que está pasando? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves la necesidad que existe de parte de muchos? No sé, hacemos una síntesis o empezá por donde quieras y yo te sigo, ¿sí? La realidad es que veo un presente muy aterrador y un futuro en el que si no cambian las cosas, si no cambia el rumbo, también lo veo muy oscuro y muy triste para los jubilados y para los futuros jubilados, ¿eh? Para los jubilados y para los futuros jubilados. Veo un presente aterrador porque, miren, yo consumo medicamentos, como seguramente lo consumirán ustedes también, fui a la farmacia el día del feriado, antes de ayer, y me encuentro con la farmacéutica, que es la que me atiende siempre, una de las que me atiende siempre, y charlando así, le pregunto cómo estaba la situación, cómo ella veía. Me dice, miren, yo hace 15 años que trabajo en esta cadena de farmacia, o sea que pasó por lo menos dos gobiernos. Dice, yo nunca vi esta situación para con los jubilados, porque ni siquiera en el gobierno de Mauricio Macri, donde le habían quitado los remedios a los jubilados, los jubilados estaban así. Me decía la farmacéutica, ¿eh? Y dice, estuve dos horas contando la moneda, la plata, de una de las jubiladas el otro día, porque o compraba el remedio o no sabía si le alcanzaba. Entonces me pidió a mí que le pida, que le ayude a contar las monedas. Y eso es lo que estamos viendo. Jubilados que están contando la moneda para comer, para pagar los impuestos, para los remedios. Eso es muy triste, porque es una escena en la que no tenemos ni nos merecemos tener. Y para el otro lado, en el futuro, lo que veo es una situación muy delicada para los jubilados, por supuesto, por esto que yo estoy contando, que se va a ir agravando si no se cambia. Sin duda. Pero para el futuro, el futuro de los jubilados es, o sea, nosotros, es trabajar con la, y voy a ser crudo y cruel con lo que digo, con la mortaja y el cajón al lado, porque quiere este gobierno, seguros trascendidos, aumentar la edad jubilatoria a 75 años en el hombre y la mujer. Pero la expectativa de vida, más allá de que, de que podemos encontrar personas de 80, 90 años, la expectativa de vida, según la Organización Mundial de la Salud, para la Argentina, herida al 2022, que fue la última medición que tiene la, la, la Organización Mundial de la Salud, es 76 años. O sea, o sea, el promedio de vida es, o quiere ser, igual prácticamente la edad jubilación. Entonces, tráiganme una mortaja y un cajón porque ya me voy preparando para mi, mi ceterio, ¿no? Sí, sí. Y eso, si no cambia, sumado a las, a FJP, que también quieren venir, sumado a un montón de cosas que quiere hacer este gobierno y que está haciendo, realmente si no cambia, esto va en, en contraposición de los intereses del pueblo. Sin duda, digo, además hiciste una descripción que es elocuente, contundente y además es real, que es el hecho de que, indudablemente, los jubilados, inclusive, empiezan a optar por qué remedios tomar y cuáles no. Y un montón de situaciones que realmente son oprobiosas que uno creería que a esta altura del partido no deberían pasar. Nosotros ya, contemos a la audiencia que tenemos vasta experiencia en esto porque alguna vez yo te tenía casi abonado en el programa vinculado con el tema de las AFJP, lo que se hizo en su momento. Y esto, bajo características diferentes, tiene casi los mismos efectos, ¿no? En cuanto a la nocividad de lo decidido. Y me parece que estamos hablando de un grupo etario, alto pero numeroso. Esto, esto está afectando a mucha gente, está afectando a... Directamente, a todos. A todos, pero lo que quiero decir es que... Usted dice, sí, están viendo qué remedio comprar. No, directamente ya no pueden comprar los remedios, no pueden pagar el gas, no pueden pagar la comida. O sea que estamos viendo... El PAMI redujo de la lista de medicamentos 40, entre ellos la morfina. Por lo tanto, si vos tenés cáncer te vas a morir de dolor. Digo, perdón que sea tan cruel. Sí, pero es así. Pero es que es así. Es que es así. A ver, ahora nos centramos con un decreto que salió ayer, o hoy, mejor dicho, que los medicamentos de venta libre van a venderse directamente fuera de lo que es la atención del farmacéutico. Si de nuevo, es la góndola. Yo tomo un... Yo, Cristian. Sí. Tomo un... Un homeoprasol, pero que en realidad no es homeoprasol. Hay distintos tipos de variantes de homeoprasol. Sí, sí. Porque el homeoprasol a mí no me hace nada. ¿No? Sí. No me hace nada. Entonces, el médico me fue graduando hasta encontrar algo que más o menos me hace. Voy a la farmacia y me dice, esta línea, lo que es línea de parasol, final, no lo cubre la obesidad. Pero no es que no cubre el homeoprasol, no. Es toda la cadena, toda la familia del parasol. O sea, que un remedio que yo tengo que tomar, y digo, yo tengo 44 años, cumplo 45 el sábado, de por vida, para mi estómago, por lo que tengo en el estómago, me sale 68.000 pesos, porque es de venta libre. Claro. Imagínese el jubilado que cobra 259.000 pesos a partir de diciembre, 259.000 pesos de diciembre, que ni siquiera tiene 40% de descuento en la obra social, que tiene que pagarlo porque es de venta libre. Sí. Es de venta libre. O sea, que se están llevando 68.000 pesos de remedio a 259 que tiene la jubilación. Y así, con un montón de productos que no son considerados remedios y que ya eran de venta libres y que aumentaron un montón. Ejemplo, la pegatina de los dientes postizos no es considerado medicamento. Se vende en farmacia, pero no es considerado medicamento. Eso, para un adulto mayor, la pegatina de los dientes postizos no constituye un envellecimiento bucal o de la cara. Si no es un problema de salud. Claro. Es un problema que si no tiene los dientes bien pegados, no puede comer. Esos insumos que se venden en farmacia y que no son considerados remedios, aumentaron un montón. Por lo que el adulto mayor que los utiliza ya no los puede ni siquiera comprar. Porque no hay una segunda o tercera marca alternativa. Está la primera marca y algunas subvariantes que a veces ni llegan. Y a veces también provocan malestar en la dentadura. Entonces, todo lo que estamos viendo es una situación delicada. Que, si usted me pregunta, yo no pensé que le íbamos a volver a vivir. Pero que la estamos viendo en los primeros 11 meses de gobierno y todavía faltan 3 años y un mes más. Claro. Sí, sí. Una cuenta regresiva la que hay que hacer para pensar en una alternativa. Digo, ¿vos creés que esto puede llegar a mejorar? ¿Puede haber un cambio de actitud? Digo, no sé. Digo, ¿tenés algún tipo de esperanza en ese sentido, Cristian? No. No. Con este gobierno, la verdad que no, 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 no le veo solución. Veo profundización de la crisis. No, no le ve la solución porque, digo, ¿qué caracterización haces de todas estas medidas? ¿No? Porque estas medidas obedecen a un ADN, a una vertical que va marcando cosas que de alguna manera se terminan orientando en el sentido de lo que vos estás contando. que tienen que ver con cuestiones puntuales, pero que son, o que están vinculadas con todas, ¿no? Digo, es decir, estás hablando concreta del homeoprasol o del corega, pero estamos hablando de todo, porque todo es igual, ¿sí? Y saliendo inclusive del mundo de los medicamentos, a eso me refiero, ¿sí? Alberto, usted me dice, ¿va a cambiar esto? Y yo le digo, la verdad que no, mire, yo conocí a Javier Milei en el tratado de televisión. Sí. Conocí a él. Sí. En muchos. Como todos. Sí, pero no, no, yo los conocí estando cara a cara. No, no, claro, digo, yo también he estado en algún programa. No, claro, 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 pero todavía hay muchos que no lo conocen. Sí. Y son parte del gobierno, o que lo vieron de vista o algún poquito de veces. Sí. Y no tienen mucha comunicación con el presidente y son de la propia línea de gobierno. Yo conocí a un Javier Milei antes de la política. ¿Bien? Sí. Y le voy a decir por qué hago toda esta historia o rememoro esta historia. En el programa de Chiche Heblum nos tocó estar en Crónica. Sí. Y les pongo ese ejemplo, pero en realidad con Santiago Cuño. Bueno, en el programa de Chiche Heblum me tocó a mí estar en el panel y en ese panel estaba, yo creo, no recuerdo, estaba la Nari, que hoy es secretario de gobierno, de secretario de comunicación, pero no sé quién estaba, había, éramos tres, cuatro, y ya Javier Milei había salido en un ranking de los mediáticos más famosos, estaba, y estaba engreído. Entonces ya le pidió a Chiche hacer una, un mano a mano. No tenía por qué hablar con el panel. Conmigo, a veces, yo tampoco me gustaba debatir mucho con él, porque yo ya lo veía, o es un loco lindo, si se quiere así, un loco pintoresco. Como lo veíamos todos. Y no habíamos debatido por la FJP, alguna cosa así, pero como más mediático. En esa ocasión vio que Chiche es magnífico, era como Mauro Viales para hacer entrevistas, te lleva de, vos hablas de economía o yo hablo de prevención social, y te habla, te sale con el café con leche que tomamos que a la mañana. Y te habla del arroz que comió el día anterior. Bueno, le sacó la primera entrevista donde Javier Milei habla mal de los padres. Yo no lo había escuchado en otro lado, ni otro, ni otra, después le preguntaron en otros programas. Pero en esa entrevista... Esa fue la primera, esa fue la primera... La primera, la primera. Que él odiaba a los padres, así, que antes de tener a los padres prefería a los perros. Yo no sé lo que le ha pasado en la historia de su niñez, su infancia, pero yo me acuerdo que yo quedé horrorizado de ese loco lindo, pintoresco, y a partir de ahí dije, y todavía no estaba ni siquiera en los tramos de él de la política, yo con este hombre no quiero hablar. No quiero hablar más porque es un... Si así piensa de los padres, ¿qué será de su vida? Y todavía no estaba la política. No, no, lo loco era que... No, digo, lo que quiero... Sí, dale, dale. Que si él no quiere a los padres, más acerca de la tan arreglado, o por lo menos lo muestra, si él habló así de los padres, que prefería más a los padres que a los perros, a lo que quiero llegar, es que hoy como político, ¿qué cambio va a haber en los jubilados si él no, o en los adultos mayores, si él no quiere a los padres? Yo por lo menos, mis padres son mi veneración, yo los venero, entonces yo por lo menos me reflejo a mis padres, y reflejo al adulto mayor o al viejo que me está mirando, que me pide una ayuda en mis padres, porque no quiero que a mis padres les pase lo mismo. Bueno, si éste no sabe amar a los padres, entonces ¿qué le queda al resto? Por eso yo no veo un cambio. Al contrario. Es fantástico lo que vos decís, porque además nos remonta a un momento donde él hablaba sin filtro, y donde de alguna manera justificaba y pregonaba este odio a sus padres, que hoy obviamente aparece como solapado, los padres aparecen en el balcón del Congreso, cosas por el estilo, porque tiene que ver con una cuestión formal, básicamente, que hay que mostrar, pero que no tiene, que difiere absolutamente de la realidad, ¿no? Por lo tanto, digo, está bueno, está bueno lo que acabas de mencionar como anécdota, porque si el flaco no considera ni a los padres, ni ve reflejado en sus padres al resto de la gente que de alguna manera, bueno, entró en edad de jubilarse, o a los jubilados, ¿sí? Si no considera ni a los padres, ¿por qué va a considerar a otros? ¿no? Digo, tiene una logía, tiene una logía. Sí, y lo que veo en el acontecimiento diario es, bueno, la exacerbación del odio verbal, de la violencia institucional, o sea, que es algo inexplicable, a mí realmente me cuesta comprender, yo no me puedo quejar, pero también como ciudadano me he visto disminuido o reducido en un montón de cosas que uno se podía dar, pero uno todavía tiene un margencito, un margencito de ritmo. Ahora, el que recién se jubiló o el que está jubilado con la moratoria o el que cobra la mínima, yo entiendo que antes estábamos mal, pero esto no tenía por qué y no tenía necesidad, por ejemplo, de quitarle los remedios a los jubilados. Es algo que es cruel, porque no había necesidad, porque el PAMI estaba funcionando bien, entonces están tocando todo para reventarlo y lo que va a provocar más adelante es el PAMI chiquito, la desregulación de las obras sociales. A ver, cuando un jubilado percibe la mínima, 259 mil pesos, el PAMI le lleva a su cuenta el 3%, o sea, unos 7 mil pesos. ¿Qué pretendería este gobierno? Y digo, lo tomo en potencial, porque más o menos es, pero podemos hacer una línea a futuro, de regular las obras sociales, o sea que el PAMI deje de existir como tal porque los jubilados se puedan pasar de obra social o prepaga, pero ¿quién va a recibir a un jubilado de la mínima que aporta el 3% con 7 mil 500 pesos que aporta más que la obra, más que el PAMI? O sea, porque aporta para el PAMI 7 mil 500 pesos y una obra social, a mí desde noviembre del año pasado pagaba mi prepaga, mire, yo no me acuerdo si 57 o 68, porque fue el tiempo que aumentó, pero vamos a poner 68, vamos a poner 68, más de ellos no pagaba, hoy pago 295 mil pesos. ¿Cuánto? Tengo menos prestación, 297 mil, casi 298 mil, casi. ¡Qué bárbaro, qué locura! Desde 68 a 298, o 295, vamos a poner a 295, más o menos pasos, no me rondo. Con menos prestaciones, porque si hay un mejor pasos, no me lo cubre. Ahora, ¿quién o cuál obra social o prepaga va a recibir un jubilado recibiendo solamente el 3%, que son 7 mil 500 pesos aproximadamente? Entonces, ¿qué va a terminar haciendo? Es un PAMI reducido, un PAMI chiquito, sin prestaciones, y bueno, y salvese quien pueda. Sí, salvese quien pueda. Te hago una pregunta, contestame la si querés y si no, no. Digo, ¿cómo manejas este tema? Vos sos crítico y además yo me imaginé que lo eras, porque lo fuiste siempre, es tu espíritu, pero además, en este caso, con fundamentos más que lógicos, ¿cómo manejas este tema con tu hermano? Es difícil, yo a mi hermano le deseo lo mejor, que progrese, que si su aspiración es ser gobernador en la provincia de San Luis, que sea un excelente gobernador en la provincia de San Luis. ¿Es ese el objetivo de Carlos? No lo sé, no lo sé. Pero podría, podría serlo. Pero podría ser, porque el que es un ser político aspira... Déjame que le cuente a la gente, estamos hablando con Cristian D'Alessandro, Cristian González D'Alessandro, o Cristian D'Alessandro, como lo conoce todo el mundo, que es hermano de Carlos González D'Alessandro, que es diputado nacional de La Libertad Avanza. ¿Con quién hablamos seguido? ¿Con quién? Sí, con quién hablamos seguido, obviamente. Así que trata de, algunos temas, obviarlo, digamos, cuando se encuentran, ¿sí? A ver, le deseo lo mejor, y sé que si aspira a hacer lo que quiera hacer en su vida, gobernador, no sé, presidente, lo que sea, va a ser una excelente persona, porque tenemos la cultura de que nuestros padres nos enseñaron valores. Al margen que no comparta absolutamente nada, pero absolutamente nada, de este pensamiento que ni siquiera es peronista liberal, es un peronismo, no es un peronismo liberal, es un mamarracho que solo en la Argentina podemos encontrar. ¿Bien? Sí. Ahora, en relación a los temas, trato, por mí, y por la familia, no hablar. No, claro. Claro, por mantener una armonía. Y poner una armonía. Porque, si no, somos de pico flojo y nos podemos, o podríamos salir. Se arruina la Navidad. Cristian, Cristian, te agradezco este ratito de charla. Ojalá que se repita, que se va a repetir, porque vos siempre conmigo has tenido la mejor. Vos sabés que te aprecio un montón. Y, además, valoro tu sabiduría en este tipo de temas que te han distinguido siempre. Cristian es uno de los abogados previsionalistas más importantes que tiene el país. Y, además, es un tipo que se expresa de una manera simple y todo el mundo le entiende. Déjame preguntarle antes que se lo hace, Cristian, la última que me parece que puede ser por ahí útil para quien nos está escuchando. Digo, más allá de todos estos cachetazos que están sufriendo los jubilados, ¿existen algunos espacios donde los jubilados tengan alguna especie de refugio, puedan ser escuchados, defendidos y demás en medio de este clima? Mirá, lo que sí nosotros hemos podido formar en el gobierno de Macri y que la pandemia lo frenó un poquito, pero, por suerte, estaban aceitados en varios puntos del país, lo que nosotros llamamos del sindicato de jubilados, ¿no? Que no tienen personalidad jurídica ni gremial. Jurídica se la están teniendo, pero el gremial no. en donde esos jubilados a pulmón empezaron a reclamar por lo suyo. Todavía falta mucho. Yo lo que siempre sugiero es a los jubilados que tienen ganas que se acerquen a centros de jubilados o a asociaciones de jubilados que busquen por Facebook el sindicato de trabajadores pasivos, así es el sindicato de los jubilados, el sindicato de trabajadores pasivos, y que traten de armar este motor por ellos y por los que vienen, porque ellos, los jubilados de hoy, son los que nosotros tenemos que mirar para mejorar lo que vamos a hacer a futuro. Y yo realmente, el futuro que veo, si no se cambia, es un futuro bastante oscuro, bastante difícil, donde, ya les digo, la mortaja y el cajón van a venir de la mano con la jubilación. Amigo, gracias, gracias por este ratito de charla, gracias, chau, adiós, chau, 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 Cristian D'Alessandro hablando con nosotros.